Objetivo estratégico 7 Lograr un mayor posicionamiento y visibilidad nacional e internacional de la universidad y fortalecer sus funciones misionales mediante la conformación de lazos de cooperación y el intercambio de conocimiento, cultura y tecnología. La profesora Carolina Jiménez es politóloga y doctora en estudios latinoamericanos. Actualmente es directora del departamento y área curricular de ciencia política de la Universidad Nacional de Colombia. Sus intereses académicos giran en torno a los problemas políticos de América Latina, la producción del espacio y conflictos territoriales y crisis capitalista. Bueno, yo creo que hay un desafío fundamental a 2034 y es lograr la visibilidad y posicionamiento del conocimiento que está produciendo la comunidad académica de la universidad, sobre todo en un contexto de globalización, digamos, que plantea tantos desafíos. En esa orden yo creo que hay dos elementos sobre los que debemos trabajar muy fuerte en la universidad y es internacionalización de la investigación y fortalecimiento de la cooperación sur-sur. Tenemos fortalezas muy importantes en movilidad. Nuestros estudiantes, nuestros docentes e investigadores participan de muchas redes, hacen bastantes intercambios, pero creo que lograr fortalecer la investigación, dar a conocer con más fuerza lo que nuestros grupos de investigación están desarrollando y fortalecer las sinergias entre grupos de investigación va a ser fundamental. Además, con una variable que creemos que es importante trabajar y sobre la que estamos trabajando, el proyecto 2034 y es una apuesta por el sur. Una apuesta por el sur en varias dimensiones. Uno, en el reconocimiento que los países del sur adolecemos de una serie de problemáticas que afectan el desarrollo de la vida de nuestras sociedades, de nuestras comunidades, pero a su vez que tenemos una multiplicidad de riquezas en términos de saberes, de diversidad epistemológica, ambiental, que va a ser central en este proceso. Entonces, en el horizonte de 2034, creemos que la universidad nacional puede estar posicionada a nivel mundial con los asuntos más sensibles para resolver los problemas más acuciantes de las sociedades, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional.